Buenos días, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico. Vamos a ver hoy el gráfico de IAG, que está cayendo con mucha fuerza, de hecho cae cerca del 5% y lo que podemos ver es cómo el precio ya perforó a mediados finales de la semana pasada la base del canal alcista, lo cual desde luego conoce una señal de fortaleza precisamente y ahora le tenemos atacando la zona soporte de los 7 euros, lo que son la zona de los mínimos de principios de enero y que a su vez fue una importante zona de resistencia en los máximos de 2018, por lo tanto la zona de 7,705 es un nivel a priori de soporte importante. Lo cierto es que el peligro está ahí todavía porque no descartamos que con el claro deterioro que se observan en todas las compañías del sector relacionado con el turismo, evidentemente por el problema con el coronavirus, ésta se dirige hacia la zona de soporte que presenta en el entorno de los 6,50-6,60 que es el imponente hueco alcista que dejó en mediados de diciembre. Así que mucho cuidado en el corto plazo, aunque veamos pequeños rebotos importantes, porque lo normal es que todo apunta a que los títulos de IAG como mínimo corrigen hacia la zona de 6,50-6,60 euros. Eso es todo, muchas gracias.